En un momento se encontraban dos Goku's enfrentándose. Uno era el lado maligno con el cuerpo adulto y otro con el lado bondadoso en el cuerpo de un niño. No entiendo qué está sucediendo. Diría Milk, desconcertada. Hay dos versiones de Goku. Uno es su lado maligno, otro su lado bondadoso. Explicaría Piccolo. Por Dios, esto sí que se pone cada vez peor. Diría Bulma. Será mejor que te rindas. No voy a permitir que le hagas daño a nadie. Diría el pequeño Goku. No sé si te has dado cuenta que eres solo un niño pequeño. Diría Goku. Eso significa que solo eres una pequeña parte de mí. Eres como un tumor al que acabo de extirpar. ¡Ya verás! Diría el pequeño Goku. El pequeño Goku se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero Goku esquivaría cada uno de sus ataques con una sola mano. ¡No es cierto! Diría el pequeño Goku aterrado. Goku de una bofetada lanzaría lejos al pequeño Goku. Este quedaría en el suelo sin poder moverse. ¿Lo ves? Solo tienes una mínima parte de mi poder porque no vales nada. Diría Goku seriamente. ¡Maldición es muy fuerte! Pensaría el pequeño Goku. Goku crearía una bola de ki. Estaba listo para eliminarlo. Si lo matas, tú también morirás. Diría Piccolo. ¡Eso no es cierto! Contestaría Goku furioso, aunque lo estaba dudando. Recuerda que pasó lo mismo con Majin Buu y mientras uno murió, el otro sigue vivo. ¡Pero Majin Buu era demonio que absorbió muchos guerreros, entre ellos un sagrado Kaioshin! ¡No es lo mismo! Diría Piccolo. Recuerda mi caso cuando era Piccolo, Daimaku y Kamisama. ¡Demonios! Diría Goku al apagar su bola de ki. ¡Supongo que quieres que los mate a ustedes! Diría Goku. Goku crearía nuevamente una bola de ki, pero esta vez hacia nuestros amigos. Pero antes de atacar, el pequeño Goku se le transportaría frente a ellos con los brazos a los lados, dispuesto a dar su vida para protegerlos. ¡No lo harás! Diría el pequeño Goku. ¡Muévete! ¡Lo estás arruinando! Diría Goku. ¡Ataca! Diría el pequeño Goku de manera desafiante. ¡Demonios! ¡Qué niño tan molesto! Pensaría Goku. Goku no sabía cómo actuar. Temía atacar al pequeño Goku y matarlo. Aún no estaba seguro si sus almas estaban ligadas y muriendo uno, el otro moriría. ¡Esto no quedará así! Diría Goku y desaparecería con la teletransportación. ¡Ah! ¡Se fue! Diría Bulma al suspirar. ¡Al menos todos ustedes están bien! Diría el pequeño Goku. ¡Goku! ¿Tienes alguna explicación a todo esto? Preguntaría Picoro. Lamentablemente no. Tengo todos sus recuerdos, pero es como si yo fuera una parte que él rechazó. Diría el pequeño Goku. ¡Pícoro! ¡Es lo mismo que hizo Kamisama contigo! Diría Krilin. ¡Lo dices como si no fuera él! Diría Picoro de mal humor. ¿Fue así o no? Preguntaría Krilin. Sí, fue así, pero distinto. Diría Picoro. Kamisama entrenó muy duro para sacar su lado maligno y le dio vida para hacerlo. Goku hizo lo mismo, pero quitando su lado bondadoso. Señor Picoro, tú ahora eres bueno y eso que son la fusión de las partes separadas. Eso significa que podemos hacer a mi lado maligno bueno y fusionarme con él. Diría el pequeño Goku. No solo expulsó su lado bondadoso, también su estupidez. Entonces, respondería Picoro. ¿Acaso no recuerdas todas las cosas y todos los años que pasaron para ese cambio? Cierto. Diría el pequeño Goku triste. Goku, te ves igual de inocente que cuando te conocí. Diría Milk. Lo siento, Milk. No quería que nada de esto pasara. Diría el pequeño Goku algo triste. No te preocupes, cariño. Todo saldrá bien. Diría Milk con una sonrisa. En ese momento, Whis y Bills llegarían. Pero, ¿qué tenemos aquí? Preguntaría Bills seriamente. Señor Bills, qué bueno que vino. Diría el pequeño Goku emocionado. Goku, espera. Trataría de detener Picoro. Goku se acercaría a Bills. Estiraría su mano hacia él en señal de alto. ¿Qué sucede? Preguntaría el pequeño Goku. Goku, ten cuidado. Diría Milk, preocupada. Señor Bills, ¿qué sucede? Preguntaría el pequeño Goku. En nuestro viaje lo vimos todo. Diría Bills al acumular Hakai en su mano. Así que, si te elimino ahora, el otro Goku morirá. Bills, no puedes ser tan despiadado. Él es el bueno. Diría Bulma. Tiene razón. No puedes hacerle eso a mi Goku. Diría Milk, furiosa. Está bien. Diría el pequeño Goku seriamente como si aceptara su destino. Goku. Llamaría a Milk, desesperada. Mi otra parte es un ser despiadado que quiere destruirlo todo. Así que, si es por el bien del universo, estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Diría el pequeño Goku. Goku, no digas tonterías. Ven para aquí, inmediatamente. Exigiría Milk. Goku, tiene que haber otra solución. Diría Bulma. Y si no lo hay. Preguntaría Krilin. Kakaroto, deja de querer acaparar el crédito con esa tonta bondad. Diría Vegeta, quien caminaba agonizando. Vegeta, no hay otra opción. Diría el pequeño Goku. Si no hacemos esto, ese ser será capaz de destruir a Bills. El Hakai en la mano de Bills incrementaría. Señor Bills. Preguntaría Whis al notar que estaba demorando. No puedo hacerlo, sería muy cobarde de mi parte. Diría Bills al bajar su mano. Hazlo, no seas tonto. Diría el pequeño Goku. Papá, empeorarás las cosas. Diría Gohan. El pequeño Goku se lanzaría con todo hacia Bills. Comenzaría a golpearlo sin hacerle el más mínimo daño. Lo único que hacía era molestar a Bills. ¡Detente! Diría Bills seriamente. ¡No hasta que me desaparezcas! Diría el pequeño Goku furioso. ¡Detente o lo lamentarás! Diría Bills a punto de perder la paciencia. ¡Que no! Diría el pequeño Goku. Bills perdería la paciencia por completo. Levantaría la mano a punto de ejecutar a Goku. Aunque una patada en su rostro lo lanzaría lejos. Todos quedarían asombrados al notar que Goku había regresado. ¡No es cierto! Diría el pequeño Goku. Goku se agacharía para igual altura con el pequeño Goku. Le daría un corto golpe en su estómago que lo dejaría inconsciente. El pequeño Goku caería al suelo. ¡Goku! Gritaría Milk desesperada. Luego, Goku tomaría al pequeño y se lo arrojaría a Picoro. Este lo sujetaría con una mano. ¡Si no quiere que se muera, sáquenlo de aquí! Diría Goku. Bills se pondría en pie. Estaba realmente furioso. ¡Maldito desgraciado! ¡Eso me dolió! Diría Bills. ¡Idiota! ¡Casi me matas! Diría Goku furioso. ¿Acaso pensaste que iba a permitir que eliminaras a mi contraparte? ¡Ahora conocerás la destrucción! Diría Bills mientras su cuerpo se cubría de energía de Hakai. ¡Bastardo! ¡Te crees digno de luchar contra mí! Diría Goku. ¡Si no mal lo recuerdas! ¡Fui yo quien te quitó la vida! Diría Bills. ¡Sí! Pero ahora ya no tengo esa parte de mí que no permite que explote mi poder al máximo. Sonreía Goku de manera confiada. ¡No puede estar hablando en serio! Diría Vegeta desconcertado. Nuestros amigos se apartarían, puesto que la pelea que se vendría sería aún más peligrosa que antes. Goku elevaría su ki al máximo, se transformaría en Super Saiyajin Blue. Pero además de eso, se podría ver cómo sus músculos aumentarían más de lo normal. ¡Qué demonios! Diría Bills asombrado. ¡Sí! ¡Ahora sí! Diría Goku fascinado. ¡Sin culpa! ¡Sin remordimiento! ¡Sin preocuparme por destruirlo todo! ¡Es más fuerte que la vez que se enfrentó al señor Bills! Pensaría Wiss mientras estudiaba la situación. Goku se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con un golpe de puño, pero el dios de la destrucción se cruzaría de brazos, resistiendo el ataque. Aún así, Bills saldría despedido lejos. ¡Indiscutiblemente es más fuerte que antes! Pensaría Bills. Bills decidiría atacar. Ambos comenzarían a intercambiar golpes al mismo nivel y a gran velocidad mientras se desplazaban por todas partes. ¡No puede ser! ¡Apenas puedo leer sus movimientos! Pensaría Vegeta frustrado. Goku y Bills seguirían luchando mientras escuchaban sus golpes retumbar por todas partes. ¡No puede ser que te hayas vuelto tan fuerte solo por ser 100% malvado! Diría Bills. ¡Huelo tu miedo! Diría Goku. Goku golpearía el rostro de Bills volteándolo a un lado. Luego lo atacaría con una lluvia de golpes de puño uno tras otro y sin detenerse. Finalmente de un golpe martillo lo derribaría. Bills caería a gran velocidad. Goku lo seguiría para atacarlo una vez que impactara, pero Bills desaparecería de la nada. ¡Imposible! Diría Goku aterrado al detenerse. Goku se giraría, pero demasiado tarde recibiría un ataque de aquí de frente sin poder cubrirse. Goku caería al suelo golpeándose fuertemente. ¡Vaya, gracias por eso! Diría Bills al tronarse el cuello. Tenía una contractura muy molesta, pero tu masaje me ayudó. Goku se pondría en pie, estaba furioso. ¡Bastardo, no te pases de listo! Diría Goku molesto. ¡Vamos, demuéstrame de qué tanto estás hecho! Diría Bills. Goku forzaría su ki y nuevamente se lanzaría hacia Bills. Mientras tanto, el pequeño Goku abriría los ojos lentamente. ¿Qué pasó? Preguntaría el pequeño Goku. Goku, despertaste. Diría Milk. Papá, ¿te encuentras bien? Preguntaría Gohan. Eso creo, diría el pequeño Goku. El pequeño Goku se pondría en pie y quedaría asombrado de la pelea que estaba viendo. No lo puedo creer. Logré rivalizar contra él, diría el pequeño Goku asombrado. Por feo que suene, tu lado malvado te salvó la vida, diría Krillin. Ese desgraciado, diría el pequeño Goku. Al menos tenemos esperanza. Diría Bulma. Sí, que Bills gane y lo mate, esa es la única esperanza, diría el pequeño Goku. Goku, no me digas esas cosas. Yo no podría vivir sin ti. Diría Milk. Milk, lamento tener que ponerte en una situación como esta, pero recuerda que ya estuve dos veces muerto y pudiste salir adelante a pesar de todo, diría el pequeño Goku. Lo sé, pero no es lo mismo. Tranquila, sé que estarás bien, diría el pequeño Goku. Goku. Diría Milk, muy triste. Papá, deja de hablar así. Podríamos encontrar una solución, diría Gohan. Hijo, tienes que matarme, pediría el pequeño Goku. Estás loco, jamás haría algo como eso, diría Gohan desconcertado. Es la única manera, no hay forma de controlar mi lado maligno, ni siquiera fusionándome con él, diría el pequeño Goku. No te preocupes, una vez muertos, él irá al infierno y yo al cielo. Pero, diría Gohan sin encontrar qué palabras decir. No, no lo haré, no importa lo que digas, jamás haría algo como eso. Mientras tanto, Bills y Goku seguían en una intensa batalla, ambos daban lo mejor de sí mismos. Goku y Bills lograban intercambiar golpes conectando en su rival. En un momento, Goku lanzaría varios rayos de ki hacia Bills, pero este los esquivaría de lado a lado mientras retrocedía. Durante eso, Bills crearía dos enormes bolas de ki en sus manos que las iría reforzando mientras seguía esquivando los ataques de Goku. ¡Quédate quieto para que te pueda matar! Diría Goku furioso. Como si lo fuera a hacer solo porque me lo dijeras, diría Bills. Bills juntaría sus manos fusionando ambas bolas de ki y lanzaría un poderoso rayo de ki hacia Goku de gran tamaño. Goku esquivaría el ataque por poco, pero luego de esquivarlo, Bills llegaría a él con un rodillazo justo en la boca de su estómago. Goku tosería sangre por la fuerza del golpe. ¡Bastardo! Diría Goku y respondería con un golpe de puño bajo el mentón de Bills, que lo alejaría a varios metros. ¡Gusano asqueroso! Diría Bills. Luego, Bills iría hasta Goku con un poderoso golpe de puño. El pequeño Goku usaría la teletransportación y reaparecería justo frente a Goku. Cuando Bills se da cuenta, su mano salía por la espalda del pequeño Goku, quien se había puesto en su camino. ¡Eres un grandísimo idiota! Diría Goku aterrado. ¡No puedo creerlo! Diría Bills asombrado. ¡Pero morirás conmigo! Diría el pequeño Goku al perder gran cantidad de sangre. ¡GOKU! Gritaría Milk desesperada al ver que Goku estaba a punto de morir desangrado. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku sufrió una herida mortal? ¿Acaso el pequeño Goku morirá? Y también, ¿será verdad que si uno muere, el otro Goku también lo hará? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 4 de esta teoría de Goku se va al infierno. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias!